Como consecuencia de las sucesivas votaciones queda aprobada la Ley de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación. Hoy hemos aprobado una ley en las Cortes de Castilla-La Mancha para que con agilidad, con eficacia, con eficiencia, con transparencia, el Gobierno de Castilla-La Mancha pueda gestionar los fondos comunitarios que nos van a llegar prácticamente ya. Una ley que nos va a permitir, desde luego, afrontar el mayor reto que tiene la comunidad autónoma en relación con los fondos europeos y que debe permitirnos, desde luego, atacar de alguna manera los efectos negativos, tanto sociales como económicos, productivos por la pandemia. Van a transformar la realidad social y económica de Castilla-La Mancha, vinculándola a algo absolutamente nuevo. Un sistema productivo donde seamos capaces de avanzar, de progresar, de dar un salto importantísimo. Esos objetivos claros, en primer lugar, simplificar todos los procedimientos administrativos para que seamos mucho más ágiles a la hora de ejecutar este tipo de proyectos. En segundo lugar, permitir que podamos sacar en mayor partido a los recursos humanos, a los funcionarios y funcionarias de la Administración regional, que se van a encontrar con una ingente labor administrativa para gestionar estos recursos. Y el tercer objetivo, desde luego, es dotarnos también de medios de coordinación, tanto a nivel de Consejo de Gobierno como a través de los diferentes órganos gestores que van a participar en la gestión de estos fondos. La transición verde y la transformación digital van a ser los dos principales ejes en los que destinaremos los recursos provenientes de la Unión Europea. Señor Manchecos, con esta ley ganamos todos. Y en eso es en lo que estamos y en eso es lo que queremos.